¡Súmate a la fiesta! A 18 kilómetros de la capital, en el límite del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, encontramos un municipio con mucha historia. El paso del arcibre este de Ita, que lo nombra en el libro de Buen Amor. Su iglesia es uno de los ejemplos mejor conservados del románico en nuestra provincia. La iglesia es lo que a este pueblo le ha dado, pues todo. Esta es realmente la joya y lo que atrae a muchos turistas a nuestro pueblo. Una parroquia preciosa arquitectónicamente, pero también por los signos en torno al culto. Cada fin de semana, cientos de personas vienen atraídos por la naturaleza y la buena mesa. Cuando el producto es bueno, cuanto más sencillo, mejor está. Para prepararlo, para meterlo al olor, no hay más que sazonarlo. Es nuestro plato estrella y además es producción propia. Y más de un centenar de vecinos han elegido este lugar para vivir. ¿Cómo es la vida aquí? Bueno, se vive bien, por lo menos tranquila. Muy tranquila, una paz, no oyes nada. Te levantas por la mañana, los pájaros, silencio, relax, que esto es un lujo. Hoy, en Segovia de Pueblo en Pueblo, visitamos Soto Salvos. Elisiano Isabel, alcalde de Soto Salvos, muchísimas gracias por recibirnos en su pueblo. Gracias a vosotros por venir a visitarnos y dar la oportunidad a muchos segovianos de conocer un poquito más nuestro pueblo. Hoy nos venimos muy cerquita de la Sierra de Guadarrama. Además, el tiempo demuestra que hoy estamos en un pueblo de sierra. Sí, sí, hoy con nieve. Igual que nosotras hemos venido aquí hoy, son muchos los que os visitan cada fin de semana. Sí, tenemos la suerte de que es un pueblo muy turístico y nosotros estamos intentando mejorar el pueblo. Hace poco hemos reconstruido una fragua, la iglesia que es lo más, las casas que siguen construyéndose a nivel tradicional, la gente se puede dar unos paseos por el campo. La verdad es que la gente que quiera visitarnos tiene sitio y lugares para pasar un día perfectamente. ¿Qué tiene Soto Salvos para haberse convertido en un punto de referencia en el turismo de la zona? Pues es lo que te digo, más que nada que hemos sabido conservar el patrimonio que tenía. La iglesia es lo que a este pueblo le ha dado todo. A raíz de la iglesia se mueve todo y la verdad es que estamos en la ruta del Cordero y todo se nota. Eso es importante también porque para el que quiera hacer la visita al completo puede terminar llenando bien el estómago. No, aquí tenemos cuatro restaurantes, tenemos unas diez casas rurales, un complejo hotelero para eventos grandes. O sea, por eso te digo que el que quiera venir va a comer muy bien y se lo va a pasar fenómeno. Esta es la forma en la que a día de hoy muchos vecinos se ganan la vida gracias al turismo. Sí, que duda cabe que este pueblo es ganadero, pero el turismo poco a poco se va implantando y es un poco la salvación del pueblo. Un aliciente más para que la gente pueda quedarse aquí a vivir porque ¿cuántos vecinos sois en Soto Salvos? Pues somos unos cien. Tenemos la suerte también de vivir a 15 kilómetros de Segovia y muchos trabajamos allí. Entre la hostelería, la ganadería y Segovia, pues paro no hay. ¿Cómo es la vida aquí para los vecinos de Soto Salvos? Lo más importante para mí es la sanidad. Tenemos cuatro días de consulta médica. Luego también el ayuntamiento construye un vivero de empresas con dos locales para alquilar. Uno de ellos está alquilado para un botiquín farmacéutico. También abre cuatro días, que es muy importante. Tenemos clínica veterinaria en el otro local y luego pues hay panadería, carnicería, pues casi vienen de otras zonas, pero vamos, que la gente mayor está encantada, pues se lo llevan a la puerta de casa. Nosotros vamos a tratar de mostrarles hoy a los espectadores, a los que nos están viendo, todo esto que venimos contando. ¿Por qué es un lugar de referencia? ¿Cómo se vive aquí? Y para eso yo creo que lo mejor es que empecemos la visita. Hola, buenos días. ¿A dónde vas? Pues a clases de gimnasia. ¿Te importa que te acompañemos? No, para nada. ¿Cómo te llamas? Marc. Marc, ¿y qué es lo que hacéis aquí? Pues hacemos dos horas a la semana de gimnasia. Las personas más mayores, bueno, y todos pasamos un ratito. Parece que ya han empezado. Sí, lo siento. Súbeme la radio. A ver, ¿quién es la profe? ¿Qué tal, Cristina? Encantada, buenos días. ¿Qué tal todo? Cuéntanos lo que hacéis aquí en la clase de gimnasia. Pues un poquito de todo. Hoy toca un poquito de cardio y puedo presumir que es uno de los pueblos que más en forma está. También a veces hacemos ejercicios de memoria, dependiendo un poco del estado anímico que tenga cada una y también adaptándonos un poco a todas las edades. Porque hoy somos cuatro, pero faltan unas seis que se han puesto malitas. Desde aquí las deseamos que se recuperen. Hoy con el fresquito conviene hacer bien de movimiento para entrar en casa. Hay que desprenderse y flexibilidad, flexibilidad. A veces se acuerdan de mi madre y de mi padre también, pero bueno, son muy buenas alumnas. Hoy toca mucha, 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 mucha sentadilla. Así que os dejo que habléis con ellas, con José, con Julia, con Charo y con Marimar. ¿Vale? Bien. ¿Preparadas para las sentadillas? Que ya nos ha dicho la profe que tenemos un día por delante. Ya, eso es. Para que entremos en calor. Soy vecina de Sotosalvos. ¿Desde hace cuándo? ¡Buf! Desde el año 70. No, 68. Toda una vida. Yo he tenido el bar 40 años. Se ha cambiado para todo. Porque hay mucha, o sea, edificación, los fines de semana viene mucho personal. ¿Y cómo es la vida aquí? Bueno, se vive bien, por lo menos tranquila. Tranquila desde luego. Yo creo que el ejercicio hablando cuenta dobles. ¿Y usted cómo se llama? Yo, Julia. ¿Qué tal, Julia? Bien, bien. ¿Es también vecina de Sotosalvos? Sí, ahora soy vecina de Sotosalvos, pero vamos, yo vivo en Madrid. Pasa que vengo todos los fines de semana y ahora ya en este tiempo, para primero de abril ya no venimos aquí hasta octubre o por ahí estamos. ¿Y eso por qué? ¿Por qué se vienen aquí a pasar? Porque se viven muy tranquilitos ya a nuestra edad. Es lo que pedimos. Papaliza ya está Cristina. Muy tranquila, una paz, no oyes nada. También se lo pasan en Sotosalvos, que algunas vecinas incluso vienen de otros pueblos, que los he echado, que me la ha chivado un pajarito. Efectivamente, vengo aquí a hacer gimnasia con la de Sotosalvos, que la verdad que lo pasamos muy bien. Y ahí pasas el rato, haces ejercicio. Nos dejamos de ir con la clase, muchas gracias. Igualmente a vosotros, ¿vale? Venga. Estamos en uno de los cuatro restaurantes del pueblo, Manrique. Aquí lo tenemos todo preparado. Buenos días, Alejandro. Buenos días, mira. Me voy a acercar a ti, si no te importa. Sí, cómo no. Mejor. Así estamos más cerquita. Claro que sí, mira. Y podemos hablar mejor de las cosas. Nos has preparado una muestra del que es vuestro plato estrella. Sí, es nuestro plato estrella y además es producción propia. Para prepararlo, para meterlo al horno, no hay más que sazonarlo. Sal fina. No necesita ningún aderezo. Cuando el producto es bueno, cuanto más sencillo, mejor está. A la hora y media se saca todo. Se le pone así, se les da la vuelta. Y se vuelve, se unta un poquito de manteca para que fije la sal y coja un poquito de tez. Y se añade un poquito de agua, con el fin de rebajar el jugo que ha soltado de carne. Y no tiene más. Esto es el horno, que aquí es donde se llena de leña, como verás. Y una vez que se quema toda la leña, se esparrama las ascuas y se recogen con eso. Y con esto recogemos la brasa. Lo dejamos a un ladito y luego ya metemos las cazuelas. ¿Cuántos corderos habrán pasado por este horno? Pues ya muchos, ya muchos, porque ya llevamos aquí 35 años, va a ser 36 ya. Yo lo que he hecho en mi vida ha sido esto, toda la vida. Desde mis bisabuelos, mis abuelos, mis padres. Yo llevaré conociendo esto desde que tenía 11 años que ya iba a ayudar a mi abuelo a asar. Íbamos a asar por las fiestas de los pueblos, entonces. Una tradición heredada que unida a que, como decíamos, los corderos son de producción propia, hacen que esto sea prácticamente un lugar de culto que conoce todo aquel que quiere probar un buen lechazo. Alejandro, ¿cómo es la vida aquí, el tener el negocio aquí en Sotosalvos? Bueno, yo estoy encantado. Estoy encantado porque esto es una maravilla. Pues estás en plena naturaleza y es muy agradable y se está muy bien, claro. Vivir aquí en un sitio de estos es un privilegio. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy bien acompañado, te vemos. Sí, sí, ¿no? Con todas estas chicas que tenemos aquí, algún chico. ¿Os dedicáis a la ganadería de vacuno? Sí, eso es. Tenemos unas 150 cabezas aproximadamente. Empezamos con muy pocas, con 20, hace como 15 años. Y desde ahí hemos ido creciendo poco a poco y además incorporando distintas razas. ¿Por qué decidisteis hace 15 años dedicaros a esto? Bueno, el entorno natural es lo que a mí en concreto me gusta más, estar en el campo, los animales me gustan mucho y era una forma de crear también una cierta economía aquí en la zona, en nuestro pueblo. Que lo estamos haciendo aquí porque es el pueblo al cual pertenecemos, a Sotosalvos. ¿Cuáles son las ventajas de estar aquí? Pues mira, esto yo creo que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Con lo cual aquí lo tenéis, ¿no? Yo creo que es una cría de ganado en un modo extensivo. Tenemos la sierra al fondo, que durante el verano las vacas están en la sierra. Son criadas en un entorno, como os digo, absolutamente natural. Es lo mejor que pueden estar, tanto desde el punto de vista del producto que obtenemos, de la carne que obtenemos, como del propio bienestar animal. Aquí lo que tenéis, las que son más negras son vacas puras avileñas, que es una de las razas en las cuales nos hemos concentrado. ¿Por qué? Porque son las que mejor se adaptan al terreno, a este terreno. Y luego tenemos unas, a ver si sois capaces de diferenciar, que tienen los cuernos para arriba, que son raza Wayu. Es lo que habitualmente se conoce como carne de Kobe. Trajimos embriones, óvulos ya fecundados, que hemos implantado en las vacas que tenemos aquí. Han hecho de madres de alquiler. ¿Cómo se han adaptado estas vacas japonesas al terreno segoviano? Pues fíjate, curiosamente, muy, muy bien. Muy bien, porque todos, como tenemos Japón muy lejos, nos parece que Japón, el clima es muy distinto al de aquí. Pero sin embargo, Japón tiene un clima muy frío. Y por tanto, estas vacas se adaptan perfectamente a toda esta zona. De hecho, una gran parte de la característica, y por lo cual hemos empezado a criar el Wayu, es porque tiene una infiltración en músculo de grasa, que hace que sea algo parecido en el vacuno a lo que es el cerdo ibérico en los cerdos. ¿Dónde podemos encontrar la carne de las vacas que críais vosotros, que se crían aquí? Pues mira, esa es otra de las cosas relevantes que, además del campo, que es lo que más nos gusta, empezamos a hacer, que es empezar a comercializar la carne. Las nuevas tecnologías hoy en día nos permiten acceder al mercado, al consumidor final, de un modo mucho más fácil al que era posible hasta ahora. Y hemos creado una página web, y en esta página web vendremos nuestra carne. Si quieres avanzar desde el punto de vista económico, tienes que cada vez meterte más con las nuevas tecnologías. Y hoy en día, gracias a Dios, gracias a Internet, somos capaces de hacer todos los que estamos en este mundo y los que nos dedicamos a cría de ganado, poder acceder a ese mercado. Mira, esta es la joya de la corona de Sotosalvos, y aquí tenemos al sacerdote Andrés. Muy bien, muchas gracias. Esta es realmente la joya y lo que atrae a muchos turistas a nuestro pueblo de Sotosalvos, San Miguel de Sotosalvos. Una parroquia preciosa, arquitectónicamente, pero también por los signos en torno al culto. A veces se nos olvida que los edificios religiosos fueron hechos para darle culto, para alimentar la fe del pueblo. Un pueblo que la mayoría no sabía leer ni escribir, y por tanto está lleno de la iconografía de una verdadera catequesis gráfica. Es una iglesia que es un gran ejemplo del románico y en la que además se conservan muchas partes de su construcción original. Así es, es el románico tardío. Claro que esto coge fuerza especialmente en la reconquista, y ya en torno a la parroquia no simplemente se hacía el culto, sino que también se ejercía justicia. Fíjate que la mayoría del sentido de los atrios no simplemente era para reunir al pueblo, para decirle una serie de información por parte del rey, por parte del cabildo del pueblo, del consejo del pueblo, sino que también es la parte de romper lo profano con lo sagrado. Y aquí dentro encontramos de todo muchísimos rincones en los que fijarnos. Así es, pues imagino que todos estarán ahí fijándose en el ábside precioso, que es la parte más antigua de la parroquia. Lástima que no se conserva muchísimo, lo que se ha logrado conservar es lo que veis. Bueno, el titular vemos que es San Miguel, el general de la milicia celestial, y aquí tenemos la fiesta. La fiesta decían que San Miguel era el mal pagador, porque se terminaba la cosecha el día de San Miguel, y era la última fiesta antes de entrar al invierno. Entonces era cuando se pagaba, entonces le echaban la culpa a San Miguel, que depende de cómo habían trabajado, cómo era la cosecha, pues así mismo se pagaba. A la parte izquierda vemos a Nuestra Señora de la Sierra, una talla románica, que es la que más se tiene veneración aquí en el pueblo, concretamente es el Domingo de Pentecostés. La imagen de San José, el Cristo de la Buena Muerte, y especialmente me llama la atención, y luego escuchando a los vecinos, cómo ha cogido de fuerza a finales del siglo XVII la advocación de Santa Lucía. Y según decían, venían parte de la colonia irlandesa a celebrar la fiesta el 10 de diciembre, el día de Santa Lucía. Y fíjese que aquí la mayoría de sacramentos que se celebran son gente que se siente al principio, que venían de turistas, yo me quiero casar aquí, quiero bautizar a mis hijos aquí, y así poco a poco ha cogido fuerza también no simplemente turístico, sino también por la celebración de los sacramentos en nuestro pueblo. Así que es importante no solo para los vecinos, sino también para muchas personas que tienen parte de su historia personal relacionada con este lugar. Exactamente. ¿Cuánto tiempo lleva aquí en la parroquia de Soto Salvos? Pues llevo dos años impactado, es una joya, ¿verdad? Y cuando me dicen, siempre llevo algunas parroquias más. ¿Dónde eres párroco? Soto Salvos. Y sus alrededores. Bueno, Noelia, pues yo os tengo que dejar, os voy a dejar con Sergio, otro concejal, que os va a acompañar en la visita. ¿Qué tal, Sergio? Buenas. Bueno, pues... Me encanta. Ha sido un placer, y nosotros continuamos la visita, que todavía tenemos muchas cosas que ver en Soto Salvos. Muchas cosas, sí. Prín Euroconciertos. Contratación, organización y producción de todo tipo de espectáculos y eventos. 25 años de experiencia llevando diversión y música. Diseñamos las fiestas a su gusto. La huella, picante, cañón, grupos musicales propios, orquestas que hacen de la fiesta y la diversión un acontecimiento. Prín Euroconciertos. Teléfono 921-40-12-14. Prín SL.com. ¡Súmate a la fiesta! Bueno, pues esta es la fragua, que se ha restaurado hace poquito, que estaba en el mismo sitio que estaba antes. Y, bueno, vamos a presentar a Felipe, que es un vecino del pueblo, que es la segunda generación de herreros. La tercera, que nos corrige. Nos vamos a quedar con él. ¿Qué tal? Buenos días, Felipe. Todo de los herreros quería adherencia de unos a otros. Mi abuelo fue el herrero principal, que se llamaba Leandro. Se aprendió el oficio de su padre como su padre antes lo hizo de su abuelo. Sí, yo lo aprendí de mi padre. Yo cuando tenía a lo mejor 12, 14 años, venía yo aquí a ayudarle. El herrero lo que hacía era arreglar las rejas y herramientas de los labradores. Un trabajo muy duro, muy fuerte, mucho calor, muy esclavo. Le pagaban con grano, centeno, trigo, cada uno lo que tenía. Les dolía mucho pagar al herrero y es que era un trabajo que no era pagado con dinero. Tanto tiempo después de que el oficio haya prácticamente desaparecido, aquí en el pueblo han decidido retomar la fragua, reconstruirla y recuperar algunos elementos, incluso originales, ¿no? Porque creo que el folle es con el que trabaja. Todo esto es lo mismo que había. El martillo, pues bueno, este sí, este es el original, eso por descontado. Esta pudiera ser que sí que fuera, porque esta se usaba, se empleaba para coger este tipo de material, las herraduras de los caballos. Se cogía así para redondearla aquí a lo mejor, la redondeaba con el martillo y le sacaba esta pestaña. ¿Cómo se sacaba esta pestaña? Pues una vez que estaba caliente, la cogías lo mejor que podías, claro, y la ponías aquí en este mordiente. Y le trataba de estirarlo para allá. Estaba la reja, que esta es una reja, y se ponía otro hierro aquí encima, así, y se pegaba. Entonces era una fundición. Había que fundirlo, calentarlo y pegar un hierro con otro. El calor lo recibía el aire por abajo y el calor estaba arriba. Como dijéramos, si fuera un horno, un horno con carbón de leña, y encima se echaba un carbón de piedra que se llamaba de huya, y lo hacía, se fundía. Y ahí se metía el hierro, la reja, y se calentaba de forma, a fuerza del aire. ¿Qué le parece a usted que se haya recuperado de esta forma tan bonita, se haya homenajé su oficio? La fragua era un edificio que era del pueblo, y sigue siendo del pueblo, claro. Lo he visto en ruina, lo he visto caído. Y ahora, ¿qué se puede hacer? Pues a lo mejor dices, bueno, pues voy, me entretengo y hago, no sé, unas rejas. O hago una cosa que me gusta, unas tenazas, como esas que han hecho. Mónica. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Venimos a visitarte como vecina de Sotosalvos, y además porque este fue el primer restaurante del pueblo. Sí, en el año 78. Abrieron mis padres, la verdad que ha cambiado mucho el poder adquisitivo y todo, al final la zona ha mejorado bastante. La gente que viene a veros, ¿de dónde viene? Normalmente en Madrid, cenas o en verano, más gente de la zona. Gente luego ya es profeso, tenemos gente de Peñafiel, tenemos gente de zonas de cordero, que vienen a comerlo aquí en nuestra casa. ¿Vuestra especialidad, claro? Cordero, sí. Cordero asado. En invierno, judiones, las albondias de bonito, que son caseras. Las croquetas de la casa también, de jamón y queso, y bueno, el cochinillo tampoco nos sale nada mal. ¿Cómo es vivir y trabajar aquí? A ver, tiene que gustarte, ¿eh? Si te gusta el pueblo y te gusta toda esta zona, está muy bien. Todo mucho más fácil, más cerca y menos ruido. Navidad tranquila, pero hay trabajo, porque te pillamos preparando el restaurante, ¿no? Sí, sí, mañana tenemos una boda y ahora para nosotros es la temporada alta. Dejamos entonces seguir trabajando. Muchas gracias, Moni. Nada, chicas, a vosotras. Salud. Salud. Hola, Julián, buenos días. Julián, nos recibes en tu casa y nunca mejor dicho, porque el origen de esto, de lo que hoy es la finca de Duque, tiene mucho que ver con tu familia, con la que fue vuestra casa en un tiempo. Efectivamente, es entrañable. Este terreno lo compró mi padre hace, yo, ¿vale? 60 años. Ahora que no me vamos a ir a nadie, lo puedo decir. Yo recuerdo que era muy pequeñito, pues ahora a 55, 50 años compró este terreno de mi padre. Y veníamos aquí los veranos, a la finca, a descansar, a verlo. Y con el tiempo se hizo una casa, un bosquecillo que hay ahí, que se plantó, yo le vi plantar, así, ramitas chiquitinas. Y entre mi padre y yo lo regábamos. La parte de la valla estaba rota, y me acuerdo que la le decimos, mi padre, la montadora de acera, y a los pocos años de caída. Y nos dijo el señor Víctor, cuidado a la tierra él. Y decía, señor Duque, no insista, eso es un paso de jabalíes. Y en el envío no sé que hemos visto pequeñas huellas de jabalíes por aquí. ¿Por qué en Sotosalvos? A mi padre le gustaba mucho esta zona, muchísimo. La iglesia es preciosa, y porque aquí hay una persona que nos llevaba las terneras, estoy hablando hace mil años, allí hasta antes de Sebovia nos llevaba las terneras, ternerillas, y eran terneras blancas de Sotosalvos. Le gustaba esta zona, recuerdo de mi madre, que es una mujer, que voy a decir yo, de mi madre. Alucinaba viendo las puestas del sol, son increíbles. En un momento dado, hace cerca casi de diez años, decidisteis compartir todo eso con la gente. Efectivamente, en esta actividad nuestra hay que evolucionar continuamente, hay que reiniciarse siempre. Y había mucha tendencia a venir a zonas, a jardines, a fincas, empezaban a ir bodas. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Cuando no vuelvan, no vuelvan, no vuelvan, pues nos volvimos hasta esta locura. Un horno de asar, una sala de banquetes donde estamos, y un hotel rural que está ahí al fondo. Una zona muy agradecida, es un sitio muy bonito. Disfruten, que se lo pasen bien, que sean felices, y que al final tengan un pequeño recuerdo. Lo que importa son ellos, son los clientes. Que bien nos lo pasamos en trastro, vamos a volver a verlo, vamos a ir a verlo. Estamos aquí por eso, por vosotros. Begoña, tú eres vecina del pueblo, vecina de Sotosalvos. Yo, sí, nací en Sotosalvos, sí. Mi familia es de aquí de toda la vida. Mis padres tuvieron la primera, o de las primeras casas rurales de España, en la plaza, en 1970. Y, bueno, la tuvieron muchos años, y se jubilaron. Yo nací aquí, pero luego me fui a estudiar y a trabajar fuera de España, y luego volví a Madrid. Y, bueno, después de un periodo de trabajo, decidí que me gustaba, que lo había vivido, y que, bueno, siempre venía el fin de semana al pueblo. Y pensé, bueno, pues para, igual que lo disfruto yo, que lo disfrute otra gente. ¿Cuánto tiempo hace de eso? De construir nuestra casa rural hará unos 15 o 16 años. ¿Qué tiene el pueblo que tiene Sotosalvos? ¿Qué funciona también el turismo rural? Bueno, hay varios factores. Primero, la iglesia, fundamental. La historia, el paso del arcibreste de Ita, que lo nombra en el libro de Buen Amor. Cómo se ha rehabilitado el pueblo, cómo se ha conservado. Lo cual es importante también, el amor de los vecinos, que todos, bueno, en vez de tirar la casa de la abuela, pues la van restaurando. La gente que viene de fuera, que se enamora del pueblo, y decide, pues, comprar la portada antigua y rehabilitarla, hacerse una casa de fin de semana, o construirse una nueva, pero manteniendo la arquitectura. La normativa que se ha hecho de protección por parte de todos, los vecinos, ayuntamiento, lo cual es importante. El estar dentro del Parque Nacional de Guadarrama. Son muchos factores, pero también fruto de mucho esfuerzo y de mucho trabajo. De mucho cariño, yo creo, de mucho cariño de la gente. Tanto de los que somos de aquí, que lo queremos muchísimo, y la gente que ha venido, yo creo que también. ¿Qué es para vosotros lo bueno de vivir aquí? La tranquilidad, la belleza del pueblo, la armonía. Es que estás a 100 kilómetros de Madrid y es como si estuvieses a 300. Te levantas por la mañana, los pájaros, silencio, relax. Y que esto es un lujo, y es un lujo que hay que compartir. Jesús, ¿tú volviste al pueblo a abrir un negocio? Sí, señora. Aquí estamos. Fue un negocio familiar, tres generaciones. Empezó mi abuelo, siguió mi padre. Yo estaba fuera, estuve preparándome, he estado trabajando, he estado investigando otras culturas, otras cocinas. Y llegó un punto que decidí volver y lanzarme a abrir. Estuviste fuera, y cuando decimos fuera nos referimos a miles de kilómetros de aquí. Bastante, sí. Estuve en China, estuve viviendo tres años y medio en Shanghái. Y allí empecé a trabajar con Martín Berasategui en la cocina. Y luego me moví a Tailandia, donde estuve llevando un restaurante chiquitito por dos años y medio. El segundo año nos nombraron el mejor restaurante español de Tailandia. Y bueno, pues un poquillo hacíamos cosas tradicionales y tal. Este premio llegó más que nada porque me dedicaba a hacer embutidos allí, con un producto local y hacía los embutidos nuestros. Allí estuviste haciendo cocina de aquí, y aquí haces un poco de cocina de allí. Un poquito de allí, sí, digamos. No todo, porque me gusta mucho el producto local. Lo transformamos en platos de allí, por decirlo de alguna forma. Un referente ahora mismo de nuestra cocina es el judión tailandés. Es el guiso de toda la vida del judión. Lo único que lo hacemos es con cero grasas y verduras. Y luego el sofrito es un poquito más complicado con alguna que otra especia y tal. Una entre ellas es la cúrcuma fresca, que es un tipo de tubérculo como el jengibre. Otro plato que está funcionando muy bien es un arroz frito, pero que le añadimos mollejas de cordero lechal y boletus edulis de la zona. Después de recorrer el mundo, ¿cómo ha sido la vuelta a casa? Bien, tranquilo. Aquí se vive muy tranquilo, la verdad, y se está a gusto. Es un pueblo muy pacífico, muy bien, y estamos todos muy a gusto aquí, oye. Más campo y más libertad que aquí no la va a haber en muchos otros sitios. Muchas gracias. A vosotros, que tengáis buena tarde. Hasta luego. Hasta otra. Y, ¿qué te quiere que te diga? Su iglesia es uno de los mejores ejemplos. Perdón. La verdad es que el que lo hemos hecho, pues dice, a ver, si es que, ¿por qué me tiene que discutir a mí un labrador? A ver. Y era un trabajo, pues, muy costoso, ya he dicho antes, muy costoso, lo repetiré 50 veces, muy costoso, mucho calor, unos sofocos muy grandes, ahí. Y ahora ves que después del tiempo, lo que ha crecido se busca. Hay unas secuellas impresionantes, grandísimas, y dices, bueno, por lo menos queda eso, escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo, ¿no? Por lo menos en los árboles ya los tenemos puestos. Lo que recuerdas de cuando venías a pasar el tiempo libre aquí a Sotosalub. De los tonos que hay de luz, de color, en esta sierra, yo no sabía que había tantos tonos de verde. Ojo de los que hay. En primavera te puedes jartar. Y de ocres también en otoño. Nunca ha hecho sol, así. Naranja, naranja, naranja. Allá en el fondo de Castilla, yo creo que estaba cerca de Valladolid, el sol más o menos. Se le traba a uno la lengua, como yo digo. Ha hecho muy bien. Que lo veamos en televisión y lo vea la gente y digan, coño, pues eres un hijo de Emiliano que el hombre es su propio. En este hecho quiero, se lo he propuesto a Feliciano, quiero, tengo una foto de él, de mi padre, donde la quiero plantar por aquí donde me dejen y hacerle, no sé, un homenaje. Y yo me acuerdo un día de pequeño que decía, papá, ¿dónde está el mar? Julián, ¿qué dices? Que falta el mar. Luego me contaban por qué decía esa tontería, porque ese verano fui a Santander, a Laredo, los tíos míos tenían una casa. Y veía, salía el sol, veía el agua y lo relacioné, el agua con el sol. Y dije, ¿dónde está el mar? Yo lo sabía, nos falta el mar. Yo quisiera hacerlo y a ver si me lo permiten y eso, porque... Dibujamos un árbol, digo, perdón, plantamos un árbol. Parece un cuadro perfecto. ¡Qué silencio! ¡Sí, claro! Vale, 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 vale. ¿Brabando? Y también es curioso, sobre todo ahora en invierno, en primavera. Que estamos, hombre, en una zona más o menos civilizada, que no hay... No, no es que haya vagabalos, ¿sabes? Del mundo es así un poco. Print Euroconciertos, contratación, organización y producción de todo tipo de espectáculos y eventos. 25 años de experiencia llevando diversión y música. Diseñamos las fiestas a su gusto. La huella, picante, cañón, grupos musicales propios, orquestas que hacen de la fiesta y la diversión un acontecimiento. Print Euroconciertos, teléfono 921 40 12 14, printsl.com ¡Súmate a la fiesta!